¿Cómo están cracks? Estamos de vuelta y comenzamos con el Tuca Ferretti, al que le volvieron a preguntar por la selección y fiel a su costumbre de decir todo sin pelos en la lengua, contestó esto. Así de claro fue el Tuca. Mientras que el Tri se prepara para su último partido de esta fecha FIFA, se dio a conocer que Croacia tendrá bajas, pues no estarán Modric, Mandzukic, Perisic, entre otros, lo que hizo enojar a Juan Carlos Osorio, pues él esperaba enfrentarse a lo mejor de los croatas. E incluso dijo a la FIFA que debería intervenir para garantizar que los equipos pongan a sus mejores jugadores en estos partidos. Davor Zucker, presidente de la Federación de Croacia, respondió y dijo todo lo contrario, que a los jugadores no se les puede obligar a jugar este tipo de partidos, pues hay mucho dinero en juego, con respecto obviamente a lo que le pagan sus clubes. Ya más tranquilo, Osorio adelantó que habrá rotaciones para el siguiente partido, cosa que no sorprende a nadie, y sobre el Mundial, el entrenador colombiano insistió en que está confiado en que el Tri hará una gran Copa del Mundo. Aparte de la competitividad y la parte atlética, tenemos un talento superior a equipos que han hecho grandes mundiales. Y por otro lado, como seres humanos, tenemos toda la ilusión y la posibilidad de soñar que vamos a tener un gran Mundial. Mientras tanto, para Rakitic, México es uno de los mejores equipos del planeta. Nuestra idea es enfrentarnos a los mejores, y para mí México está entre los mejores. Creo que nuestra experiencia en el último Mundial no ha sido buena, y desde ahí no es casualidad el éxito que tiene la selección de México. Y bueno, seguimos con Juan Carlos Osorio. Pues el todavía entrenador del Tri dejaría a México después del Mundial, pues en Colombia aseguran que dirigirá a aquella selección. Esto lo mencionó Iván Valenciano, exfutbolista, quien está muy seguro de lo que dice. Mientras tanto, Santiago Baños, directivo de la América, incrementó estos rumores, pues aunque dijo que a él le gusta cómo trabaja Osorio, no lo ve dirigiendo al Tri después del Mundial. Luego de descartar que había muerto como circuló falsamente en las redes sociales, Andrés Guardado fue parte de una dinámica con las redes del Tri, donde transmitió en vivo y se le preguntó en cuál equipo jugaría luego de dejar Europa, si en el América o las Chivas. El Principito aseguró que no jugaría en las Chivas porque él es rojinegro. Si me dieran a elegir entre Chivas y América, si no tuviera otra opción, sería a la América. A las Chivas ya lo he dicho muchas veces que no jugaría por respeto a los colores que me vieron crecer. También le preguntaron sobre el túnel que le hizo Messi hace unos meses y dijo que eso sería algo que le contará a sus nietos. Mi futbolista favorito es Lionel Messi por obvias razones, porque es el mejor del mundo. Yo sé que aquí se van a venir a burlar del A y el túnel que te hizo, pero eso se lo voy a contar a mis nietos, dijo el Principito. Diego Reyes ha ido de menos a más en la temporada, pues de apenas y quedarse con el Porto, se ganó un lugar y se ha convertido en titular. También ha metido varios goles. Sus buenas actuaciones y el hecho de que quedará libre al final de la temporada han llamado la atención de Italia, pues se dice que la Lazio está interesada en fichar al defensa mexicano. Esta información señala que la salida de Estefan de Bridge le abrirá las puertas a Reyes, quien es una de las opciones del equipo celeste. Darwin Quintero dejará a la América para jugar en la MLS con el Minnesota United, confirmando así el rumor que ya había circulado hace unos días. Faltan muy pocos detalles para que cierre esta negociación, pero el directivo de la América ya dijo que el colombiano se va. Ravel Morrison, jugador del Atlas y quien jugara con Inglaterra en selecciones menores, está en Jamaica, pues está arreglando sus papeles para ahora ser seleccionado por parte del equipo jamaiquino. El clásico joven ya se juega fuera de las canchas y según Ángel Mena, sí es un partido en el que se juega el orgullo, pero la obligación por ganarlo es la misma que en cualquier otro juego. El hermano de Janini Tavares Jr. estará a prueba con el Santos y en caso de que pase las pruebas, el joven Cabo Verdiano se quedará para reforzar las filas de las fuerzas básicas lagúnicas. En partido amistoso, Orlando Norván anotó su primer gol con el León y se lo marcó al San José Airquakes de la MLS, equipo con el que debutó como profesional. Me sorprendió no estar, incluso me resulta un poco injusto. Vengo teniendo un buen presente en mi club. Juego todos los fines de semana y creo que estoy haciendo bien las cosas para seguir en la selección. Dijo Agustín Marchesin luego de no ser llamado a la selección de Argentina. ¿Ustedes creen que merecía ser convocado? Dejen su opinión. Y bueno cracks, el Boroni FC sigue su andar y ya está listo el tercer capítulo donde su servidor tiene una breve, pero importantísima participación. Chequen el link que les dejamos en la descripción. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.